Digo, mira, ya ves que este, yo sé que Esteban está chiquito, pero mira, ya ves Paola, o sea, ya sabes, y todas son súper buenas mamás, y todas, quién sabe cómo, porque tú dices, tienen esa flexibilidad, pero se friega, o sea, toda la mañana se va a la refa, y ya en las...